La verdad estamos ante una situación crítica, sobre todo hemos hecho un relevamiento de las farmacias que estuvieron de turno en los días de fiesta, por ejemplo 24, 25 o 31 y 1 y nos hemos percatado de que mucha demanda sobre todo de paracetamol, de todo lo que sean sales de rehidratación, porque los nuevos síntomas, por ejemplo, este año se dio con el dengue, es que vienen con mucho vómito y diarrea. Sí estamos ante una situación crítica, se ven muchísimos casos y también viene el caso a la confusión por el tema de la insolación, por ahí vienen pacientes con que estuvieron todo el día en el río, están con un poquito de fiebre, malestar, entonces como que se mezclan los síntomas. Entonces, es la misma recomendación para acetamol, por lo menos hasta que lo pueda ver un médico y que pasen las 72 primeras horas como para poder hacerse un chequeo. Otra consulta muy frecuente es acerca de esta vacuna contra el dengue, ¿ya están allí en el stock en lo que es la farmacia, vienen a comprarla? Sí, la farmacia ya empezamos a tenerla en stock, no fue una vacuna que se pudo distribuir en forma masiva, porque fueron de a poquitas dosis fueron llegando a las farmacias, es una vacuna que hoy está a 51 mil pesos, para poder comprarla se necesita receta médica sí o sí y tiene ciertas limitaciones, menores de 4 años no se pueden aplicar, mayores de 65 tampoco, embarazadas tampoco, no es recomendable tampoco a mujeres que estén dando de mamar, tampoco para personas que tengan una enfermedad inmunodepresiva, como por ejemplo diabetes, entonces es como que tiene bastantes recaudos la vacuna, tampoco se pueden colocar personas que estén cursando la enfermedad, es importante que la persona sepa que no está cursando la enfermedad para poder colocarse, son dos dosis y tienen un lapso de colocación de tres meses entre la primera y la segunda dosis. ¿Ya vino mucha gente a comprar esta vacuna? Acá en esta zona no, por el tema de los costos, por ahí sí en el interior y en la capital se vio mucha más demanda, hay farmacias que tienen los vacunatorios habilitados, esas farmacias están colocando la vacuna y si no por ejemplo compran la vacuna y se va con el refrigerante, se van hasta el centro de salud, por ende tienen que tener la orden médica para que el centro de salud también le pueda colocar la vacuna.